Música Quiero saludar a, en este día tan especial a mi madre Yo la quiero un montón, mi madre es lo mejor que me doy de esta vida Es adorable, me ayuda en todo Es mi motivo, mi motor para todos los días irme a trabajar, a estudiar Me pienso en ella cuando hago todas mis cosas A la vez quiero saludar también a mis tías, a mis primas, que son madres Que la pasen bien este día, día domingo Y te adoro madre y eres lo mejor que me doy de Dios Y nada, feliz día madre, chao Mi mamá es mi amiga y la quiero mucho Mi hijo también la quiere mucho, mi hermana también Y bueno pues queremos que la pase bien Y que la felicidades con todos nosotros Y te quiero mucho mamá Hola Ya, ¿qué celebramos hoy señor? El día de mi mamá Ya, ¿y quién es tu mamá? Ella Ella Y... ¿Y tu mamá cómo es? Mamadita ¿Es bonita? Sí ¿La quieres mucho? ¿Qué te da tu mamá? Ir a tu papá ¿Qué más? Haga tu apoyo Bueno, por el día de la madre Primero, ante todo decirle feliz día de la madre a todos los días A todos Y mi mamá es una buena persona Me ha apoyado en los buenos momentos de mi vida Me ha soportado demasiado Es una de las personas que me ha soportado más Y a pesar de mis cosas siempre me ha apoyado Estaba ahí Y hasta ahora me sigue apoyando Yo sé que siempre lo hará hasta el resto de mi vida Va a estar ahí siempre conmigo Y por eso la quiero demasiado Mi mamá, mi mamá es una mamá gallina A mis 33 años todavía me cuida Y la adoro Y la adoro, la adoro con toda mi alma Porque me acompaña en todos los momentos Importantes, trascendentes en mi vida Y los no importantes también Este, creo que tanto Vanessa, Cesarín como yo Sabemos que Hemos sido muy afortunados De tener una madre como ella Y ahora sigue haciendo sus funciones De mamá gallina con Valentina Mami, te quiero muchísimo Te amo Y muchos besos Y pasa la ayuda Ante todo Feliz día de la madre Quiero decirle que mi mamá es buena Cariñosa Amable Sencilla Me ayudó en No sé, los malos momentos que pasé en mi vida Y quiero decirle que la quiero mucho Y decirle a todos Un feliz día de la madre Feliz día de la madre Sí Feliz día de la madre Hay que dejar unas palabras de mi mamá Es la que me ayuda La que me apoya La que me guita La que me dice lo bueno y lo malo Y sé que a veces le muerto mal Y le pido disculpas Porque no hay perfecta Y más te quiero mucho Y espero que me perdones Mis patas que he tenido Y que sea lo mejor de este día Y que la pase bonita Y que te hagan miles de abrazos Miles de besos Te quiero mucho mamá Bueno, en este día es una especial para mi mamá Te quiero dedicar Unas palabras para ella Que es una Muy buena madre Me hubiesen tenido que poner A todas las madres del mundo La hubiese elegido a ella Porque ella me apoya Me alienta a lo mejor Siempre Estaba a mi lado En lo bueno y en lo malo Que me ha pasado a mí Muchas veces me he equivocado Y ella me ha apoyado Sé que a veces me acuerdo más contigo Pero tú sabes que Siempre te voy a querer Que era mi mamá Linda Good day Gracias por ver el video